¿Es Geray? Sí. ¿No vas a cogerlo? No. De hecho voy a dejarlo en cuanto termine de cenar. ¿Qué ha pasado? Carla. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres saber qué ha pasado? Lo que llevamos semanas ocultándote. Que mi padre me ha estado casi prostituyendo para conseguir que Geray salvará las bodegas. Es el único motivo por el que estoy con él, porque ni le quiero ni le voy a querer en mi puta vida. ¿Tú lo sabías? ¿Estabas de acuerdo? I can stay awake for days, if that's what you want. Be your number one. Te conocía de hacía cinco minutos. En cinco meses te perderé de vista y en cinco años ni me acordaré de tu nombre. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human. And I bleed when I fall down. I'm only human. And I crash and I break down. Your words in my hand, knives in my heart. You build me up and then I fall apart. Cause I'm only human. I can do it. Be a good question. Ponte ese vestido y deja de portarte como una niña pequeña. Ponte ese vestido y deja de portarte como una niña pequeña. Ponte ese vestido y deja de portarte como una niña pequeña. Ponte ese vestido y deja de portarte como una niña pequeña. Quinta esa vestida de portada como una niña pequeña pequeña. You build me up and then I fall apart cause I'm only human. ¿Cry SMS en elfundamento con la niña pequeña pequeña pequeña? ¿Qué protectora es mi vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero estar con quien me dé la gana. Ya no tienes poder sobre mí.